Buenos días, bienvenidos a la pregunta de apertura de propuesta ADQ-LDL-005-2019 de renta de nuevos recargos para la feria de partidos de 2019, 26 de febrero de 2019. Lista de asistencia y verificación. Aprobación del orden del día. Apertura de sobres con las propuestas de los proveedores. Redacción del acta de apertura de propuestas. Lectura y firma del acta. Clausa. Lista de asistencia. Regidora y Presidenta del Comité de Emisión, don Maratá, que me gustó. Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, Juan Manuel Lánchez Sánchez. Presidenta del Colegio de Patriciencias de Ingenieros Civiles, Ingenieros selection y gerente de espacios en Cáduca. Ingenieros cruz. Se duele de defensa. Presidente del Consejo de Desarrollo Rural y Sustentable, Ingenierosa Perú, Diarrea García. Gracias. Para que termine. Ciudad de pasajos por Luis Guadalile, representante de la Asociación de Agricultores Internacionales. Gracias. 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 Gracias nuestro sistema de trabajo se realizará en promoción gratis todos los huevos mecánicos retendiendo la cantidad de 1,500,000 pesos a negocia durante la temporada formalida del 23 de abril o 26 de mayo. El monto antes mencionado incluye IVA. No sabe qué anticipó pero acelerar el término de la feria como se indica en el analizó número uno de la licitación. Bueno, entonces uno tiene que decirlo. Bueno, entonces uno tiene que decirlo. Yo no vine a la Junta de la Victoria, en la Junta de la Victoria, de hecho, el día de ayer todavía estaba preguntando por la cuestión de que desconozco los presupuestos del municipio. Entonces, en base, es una propuesta, no sé qué ha sido, pero no tiene como descripción. Entonces, yo aquí, porque igual, pongamos más números de juego, o más espectaculares, independientes de lo que sea, que van a ser evidentemente los espectaculares en sí, por ejemplo, estén más celulares. Entonces, puede, pues, variar. Eso, la negociación es porque luego, en el tiempo, en el tiempo, en un cierto momento, en los proyectos, igual, lo traemos, pero puede variar. No, nada más que no pudieran, eso dependientes de la casa de los demás, porque no se puede poner una cantidad de así, ya digo, es decir, tanto, con el mes de la casa de la casa de los demás, ellos ponen una cantidad chica, es decir, una cantidad, porque, a ver, si usted dice que, de subidos 500, la palabra, el negociado, ahí está... ¿Qué es lo que no quiere decir? ¿Quién es lo que nos dice que no tiene un 1.200.000? ¿Legalmente eso no funciona? Sí, sí. ¿Eso lo que nos dice? Sí, lo que puedo tomar, mucho poquito, lo que yo estoy en eltersiciente. Yo, la cantidad que puse es sobre el grupo que se presenta. De hecho, tienen las autoridades. Si no se mueva el grupo, es también. Gracias. Gracias. ¿Qué cantidad sobra por esos juegos? Y por fuera, la carta de asentación de las bases. Entonces, sobre esa avanzación, es por... ¿Se va a traer varias respuestas que se han... Específican, ¿no? ¿Qué cantidad, la cantidad, qué conceptos? Puede haber varias respuestas. Eso sí puede haber. ¿Puede haber? Eso sí se va de nuevo. Sí, puede ser. La ropa, lo siento, lo que se está haciendo. Y la de la masa, el mercado, 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 el mercado. O una mejor también, exacto. O sea, no es que las propuestas para la función de la cantidad de los que están en las bases. Claro. Sí. Como mismo, el mercado, 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 el mercado. Sí, por favor, tiene una medida para que, en la mayor información posible, abraza su propuesta. Sí, eso no hay que hacer. Sí, eso no hay que hacer. Entonces, para cuando... Próximo, es cuando hay que hacer.